mi amor tú no me entiendes tú no me entiendes mi amor mira no entiendo porque la pizza es redonda la meten en una caja cuadrada y para comérsela hay que partirla en triángulos no entiendo eso y te voy a entender a ti había un niño jugando y me la acerqué y le pregunté oye por qué estás tan contento en nada señor lo que pasa es que mi mamá tiene novio nuevo y nos va a llevar a comer hamburguesas a ver niños todos con su tarea en el pupitre por favor vamos a revisar la tarea de cuaderno en cuaderno a ver oye carlitos que tu cuaderno está vacío bueno maestro yo se le entregué el cuaderno con la tarea hecha si usted la perdió es su problema ha 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4